El IBEX 35 ha cerrado en rojo una sesión con muy pocas referencias a ambos lados del Atlántico, ya que Wall Street permanece cerrado con motivo de la festividad del Día del Fin de la Esclavitud en Estados Unidos. Dentro del selectivo han destacado las caídas de logista después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haya aprobado con compromisos su compra de Distrisur. Con todo, la noticia de la jornada ha sido el encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con el presidente de China, Xi Jinping, en el marco de su visita a Pekín, la primera de un secretario de Estado estadounidense desde 2018. Xi Jinping ha asegurado que las dos superpotencias han tenido discusiones sinceras y profundas y ha enfatizado que las interacciones entre ambas naciones deben basarse siempre en el respeto mutuo y la sinceridad. Este lunes también han destacado las palabras de Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo, que ha admitido que una nueva subida de los tipos de interés en la reunión de julio puede parecer apropiada, mientras que septiembre está muy lejos. Por lo demás, los bancos centrales seguirán siendo los protagonistas durante los próximos días, principalmente el Banco de Inglaterra, que se espera que el jueves eleve tipos en 25 puntos básicos. El Banco de Inglaterra